Hola que tal amigos, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca El día de hoy acá andamos en los manglares de Topolobampo Ya tenía muchas ganas de regresar, ahí hemos estado saliendo mucho a pescar el farallón Nos había estado yendo muy bien también, pero tenía muchas ganas de compartirles un video ya diferente Ya teníamos bastante tiempo yendo al farallón Y pues aquí andamos, vamos a hacer una pesca que me gusta mucho compartirles Y que me he dado cuenta que a ustedes también les gusta mucho Vamos a estar pescando con troncho de lisa, aquí en los manglares Vamos a buscar los pargos, ya nos ha tocado que con este tipo de carnada nos jalan muy bien los pargos A veces nos ha tocado sacar pargos bien grandes Y pues ahorita en la mañana sacamos algo de carnada, aquí les voy a poner un video Y ahorita pues ya estamos aquí en el primer punto de pesca, ¿no? El día de hoy viene a pescar aquí con el amigo Kiki Pesca, ahí anda Recuerden, ahí les dejo su canal de YouTube, su página de Facebook Para que lo visiten Y pues bueno, aquí tengo mi línea ya lista Nomás le voy a poner la carnada y la voy a tirar para ponerme a pescar, ¿no? Fuga Bueno amigos, esta es la carnada con la que vamos a estar pescando Este es un troncho de lisa voladora Vamos a pasar así Ahí está en el anzuelo Este tipo de lisa, como les he comentado anteriormente Pues es un poco especial Debe tener algún olor que atrae bastante a los pargos, ¿no? Un pedacito así de líder con un destorcedor Un pequeño plomo Ahorita estamos pescando un lugar que no tiene mucha corriente Así que con este plomo es suficiente para que se vaya hasta el fondo Y listo Esta línea es como de 60 libras, Kiki Sí, de 60 De 60 Y ahí está El tamaño del anzuelo es como del 7, por ahí Del 7 Del 7, ¿verdad? Dale, jalo al Kiki Pesca No, ahí está el de 5 Tú dices, Kiki Ahí está bien Ahí está bien Ahí están los chiquitines Vámonos Ah, no, sí, aquí viene, Juanito Ahí viene, Kiki Con el primer pargo Con troncho de lisa Venga, chiqui, viejones Con troncho de lisa Trajiste mi línea Para vos, Kiki Un parquito bastante bueno Ahí está, Juanito, con el troncho de lisa Viene bien mordido Ahí está, amigos La primera captura Ahí está el troncho, vean Excelente, Kiki Y el primero Bueno, amigos Acabamos de llegar a otro punto de pesca Llevamos un pargo apenas Vamos a probar aquí A ver qué tal Ahí está Voy a poner un pedazo de Troncho de lisa voladora Ahí está Ahí está, amigos Ahí quedó mi carnada En este tipo de pesca Es muy importante No hacer mucho ruido Aquí en la panga Que no se te caigan las cosas Porque Pues son lugares que Normalmente se mantienen Con mucho silencio Y También con este tipo de carnada Pues está cebando el área, ¿no? No hay que hacer mucho ruido Y esperar a que nos jale Hola, doña Pedro ¿Tras perigas, Kiki? Sí, está muy bueno Venga, che, conchu Venga, che Para, saran De a mis amigos Venga, amigos Venga, amigos, ahí viene un parguito Ay, güey, está bueno, Kiki Sí, está enraicero ¿Ven trae ahí, Juanito? ¡Ah, ho, ho, ho! ¡Venga, güey, Juanito! Ahí está Venga, güey, cinco Venga, amigos Para, saran De a mis amigos Tiene bien agarrado Ha estado lenta la pesca El día de hoy, mis amigos Pero ahí va la cosa Ánimo Seguimos El otro Que te jaló Primero Probablemente A ver Trata de echarlo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, amigos Volvimos a cambiar de punto Este es el tercer Lugar de pesca Que visitamos Ha estado Algo lenta la pesca Llevamos dos pargos Nada más Ahí está Voy a poner otro troncho Vamos a ver Qué tal nos funciona Aquí En este otro lugar Kiki, ¿lo traes? Sí ¿Desde allá, Kiki? Se te meten los palos ¿Cómo? Sí, lo traigo, hijo Para, saran De a mis amigos Está muy bueno Gato Qué buen pargo, Kiki Venga, chiquito Venga, chiquito Venga, chiquito Venga, chiquito Venga, chiquito Venga, chiquito Qué perro Mira a ver nomás Mis amigos Digo, para, Juanito No más para mostrarlo Aquí le está yendo Mi compa, Juanito Que La lisa Me está preguntando Que si cuál es mejor La lisa O la voladora Digo que la lisa Mira a ver Con lo que lo agarré Con el puro Con el puro Cuero Mira, Juanito Simón Te he gustado Que te puede salir Zumbando la tuya También, Juanito Simón ¿Tienes que enseñarlo? Ahí está Dale, Simero Ahí está Ahora voy, Juanito Oh, sí se viene, Juanito Venga, chiquito Venga, chiquito ¿Ahí viene? Ahí viene, ahí viene Está mediano este Qué borde Yo tengo que sentir Cuando la levantó Ahí está, Kikiro Con el troncho de lisa Justo dejé grabar Y te jaló otra vez Sí Simón Está, mis amigos Otro parguito aquí más Con el troncho de lisa Están jalando uno que otro Ahí está, amigos Excelente Pues ya cuatro pargos Ya con eso De verdad que Excelente Para Seguimos Para hacer un zarandeado Como dice el Kiki Ahí está el troncho de la lisa Vean Está muy bien nervioso Está muy bueno, Juanito Venga, chiquito Venga, chiquito Para hacer un pargón Está buenísimo, Juanito Buenísimo, Juanito Mira Cato Está bien grande Me paró en seco Yo pensé que había corrido Mi lisa también Cato Qué buen pargón ¿Qué es la pilla, Juanito? Sí Ah, no ¿Sí o no? No, no Está, mire Un parguito Bastante bueno Bastante aceptable Para zarandear, Juanito Qué buen pargo Este punto me lo frenó en seco Te molás Sí Oye, pero venía cortando Venía cortando con el agua Parecía que jalaba más duro Sí Ahí está Pero es muy buen pargo, amigos Vean nomás Un pargo bastante bueno Con el troncho Este lo agarré con troncho de aceitosa ¿Ah, sí? Sí Escupió este cangrejo Un cangrejo, ¿ya viste? Ahí está Bueno, amigos Escupió este cangrejo aquí Sí, nomás Sí Bueno, amigos Pues así vamos a terminar la pesca El día de hoy De verdad que tuvimos un día Algo lento Sin embargo Logramos sacar como unos Siete o ocho pargos ¿Verdad, Kiki? No La mayoría de ellos De muy buen tamaño Con eso vamos a tener Para poder hacer un buen Zalandeado Ahorita que regresamos a casa Bueno, pues El día de hoy me tocó Compartir pesca con el amigo Kiki De nuevo Ya tenemos rato Que no salimos a pescar Ya viene la pesca de pargos En el manglar con curricán Es una pesca que me gusta mucho Compartirles Y pues próximamente Voy a estar haciendo plan Ahí con el amigo Kiki Para venir a cascarle con curricán A los pargos Y bueno, pues Espero les haya gustado este video Pescando pargos Con troncho de lisa Aquí en los manglares Y amigos Les recuerdo Ahí les dejo el enlace A la página web De los amigos de Black Bass Ellos son una tienda De pesca bastante grande Ubicados aquí en México Y por ejemplo El día de hoy Estuvimos pescando Con carnada viva Con línea en mano Ahí ellos Ahí en su tienda Pueden encontrar Lo que son Las líneas de monofilamento Los anzuelos Mustad Con los que estuvimos pescando Los destorcedores La plomada también Ahí los pueden encontrar Como artículosdepesca.mx Y pueden utilizar Mi código descuento JDPesca Ahí en su página web Y bueno pues Ahí se los encargo mucho Que los apoyen No olviden suscribirse Y nos vemos a la próxima